¡Me vendo un pollito! ¡Chao! ¡Ah, cómo! ¡Hazme el aplauso! ¡Cinco pelos! ¡Muy bien! ¡Visita! ¡Eso! ¡Y bonita! ¡Ah! ¡Y! ¡Mam! ¡No lo quiero! ¡Hazme el aplauso! ¡El improviso! ¡Muy bien! ¡Ahora me lo van a hacer llorando! ¡Así! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me vendo este pollito! ¡A cuatro! ¡Eso es cinco pesos! ¡Y pica! ¡No lo pica! ¡Mami, mani! ¡Pío, pío! ¡Ahora sí diciéndolo! ¿Y ahora? ¡Ve! 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 ¡Po! ¡Hito! ¡Parece que trae hipo! ¡Al pronto! ¡La mejor actriz de telenovela! ¡Cinco pelos! ¡Vas para el Oscar! ¡Oscar Noel! ¡Pinco! ¡Ay, qué emoción! ¡Y! ¡Domita! ¡Ah! ¡A ver! ¿Ya sabe cómo? ¡Mami, mani! ¡Pío, pía! ¡Pía! ¡No, que no hay nadie! ¡Alta de aplauso! ¡Parece bebé borracho! ¡Talí! ¡Qué necesitas! ¡Hágalo con firme esa! ¡Hora me lo van a hacer! ¡Enojadas! ¡Enojadas! ¡Eje! ¡Eje! ¡Defendo este pollo! ¡¿A cuánto? ¡Cinco pelos! ¡Pica! ¡No, no pica! ¡Maki, maqui! ¡Pío, pío! ¡Que se nota que llevan los pastos dos niños! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Te vendo este pollo! ¡Eje! ¡A cuánto! ¡Ejo de lita! ¡Cinco pelos! ¡La general así! ¡Y pico! ¡Ay, qué feliz! ¡Ya llevan los patatas para la batería! ¡Enojado! ¡Pica! ¡Lita! ¡Ay, como que sí te asusta, pero como... ¡Muena el brazo, porque buenazo! ¡Eh! ¡No pinta! ¡Ay, qué... Así que con deprimida, dale! O sea, que usted hace lo que quiere en su casa, si quiere barra, trapea, cocina... ¡Enojado! ¡No pinta! ¡Muy bien! ¡Con tanta silenidad! ¡Dale! ¡Sí! ¡Enojado! ¡Maki, magui! ¡Pío, pío! ¡Maki, magui! ¡Pío, pío! ¡Ay, qué sombrecita de mí! ¡Usted tiene última palabra! ¡Sí, mi mamá! ¡Enojado! ¡Maki, magui! ¡Pío, pío! ¡Ay, como que se me ha chutado mi hachachi! ¡Vate el aplauso! ¡Va muy bien! ¡Por último! A ver, acérquense más, porque no nos sale a cuadro, acá. Y va a decir, lo van a hacer estilo sexy. ¡Ay, chulo! Estilo... ¿Por qué? Muy bien. Y le va a hacer así. ¡Ah! Se va en los capas. Así. Así. ¡Cuánto! Y va a decir, ¡Cinco pesos! Y va a decir, ¡Papá! ¡Pipi, pío! ¡Ah! ¡Chuchi! Y va a decir, ¡Aps! ¡Mi pica! Y este es ilusionadote y él viene emocionadote. Y le va a decir, ¡Magui, magui, pío, pío! ¡Ah! ¡Que me va a parar! Y llegó a la barco de paso. ¡Adelante! Te va en tus cepollos. ¡Oh, my God! ¿A cuánto? ¡Oh, Dios! ¡Cinco pesos! ¡Ah! Y pica. ¡Ay, qué bella! ¿Y? ¡No pica! ¡Ay! ¡Qué mal ría! ¡Magui, magui! ¡Ay, magui, magui, pío, pío! ¡Magui, magui, pío, pío! ¡Ah! Y arriba sale. ¡Ah! ¡Cuántos aplausos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez por dos aplausos! ¿Quién era el aplauso? ¡La número uno! ¡Número dos! ¡Número tres! ¡Número cuatro! ¡Número cinco! ¡Y número seis! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Número tres! ¡Número tres! ¡Número cinco! ¡Número cuatro! ¡Y número seis! ¡A ver, como que te doy más aplausos! ¡A ver, está entre ellos dos! ¡Número uno! ¡Sí! ¡Ay, yo doy gente! ¡Que como vale! ¡Buen aplausos! ¡Tata-tata-tata! ¡Tanta-tata-tata-tata! ¡Pru-ru-ru-ru-ru! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Ay, chula! ¡A ver, chula! ¡Y qué flor! ¡Pi-tan! ¡Que lo rep... ¡A ver, cómo lo dicen! ¡Y cuelga! ¡Como cuelga! ¡Ganamos! ¡Ah, no! ¡Ay, chula! ¡Y capaz de decir esto! ¡Yócame! ¡Ah! ¡Alto un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Los queremos mucho! ¡Ojalá sea divertido! ¡Es nuestro primer objetivo! ¡Muchas gracias! Gracias.